Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona porque es un tema que siempre me ha gustado mucho y es el tema de poder enseñar a la gente la parte básica de un negocio de mercado en red. Muchas gracias a todos por estas felicitaciones. Para los que quieran y quieran poner más efusivo su saludo, pues pónganlo allá en el Facebook, ahí me pueden encontrar en el Facebook para que me feliciten por allí también y le digan a toda la gente que me felicite, que mientras más me felicitan, más contento me pongo y más energía le pongo a Sri, eso sí, póngale la firma. Gracias, María, gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con el entrenamiento de hoy y básicamente vamos a hablar de algo que se llama lo básico, la base de un negocio exitoso. Hace un rato estaba mirando qué conferencia darles a ustedes, hay mucha gente empezando en el negocio, hay mucha gente nueva y es una capacitación que me gusta mucho por, como les decía, lo básico es lo que va a hacer que se reviente tu negocio. Yo sí quiero hacerles una advertencia, no es necesario, no es necesario para nada que usted sea experto en los temas básicos, usted no tiene que saberse esto en memoria. Eso simplemente son cosas que le van a servir a ustedes para ir creciendo y que personalmente a mí me han ayudado hoy a llevar a las nueve estrellas ya, gracias a Dios y al trabajo de muchísima gente. Entonces simplemente póngale atención a eso y espero que allí en donde usted esté en este momento tenga con qué apuntar, tenga lápiz, tenga papel para que comience a mirar y apuntar todo lo que yo le estoy diciendo para que lo ponga en práctica. Y como le digo, son vivencias que hemos tenido en la trayectoria de todo nuestro recorrido en el negocio de Sur. Puntos claves que vamos a tratar son siete, básicamente. La prospección, la invitación efectiva, las objeciones, el cierre, las conductas de uno como nuevo, el involucramiento que tengo que hacer con toda la gente e independizarse. ¿Sí? Esos son los siete puntos básicos que vamos a tratar hoy. No son puntos que usted tiene que seguir uno tras de otro, simplemente son cosas que usted tiene que hacer de forma masiva, hacerlo constantemente y verá que esto comienza a reventarlo. Ahí veo varias personas del equipo que están felicitándome y que ya se han subido a tres, cuatro, cinco, seis estrellas en tiempos muy cortos y eso es gracias a aprender de toda esta parte básica. ¿No? Entonces vamos a ir uno por uno y me gustaría que se concentren bastante y tengan con que apuntar. ¿Bien? Entonces, primero prospección. ¿Qué pasa con la prospección? La prospección es la parte más importante de tu negocio en mercaderos en red. Resulta que esto es un negocio y aquí es donde tú tienes que verlo como un negocio tradicional y compararlo para que lo entiendas. En un negocio tradicional tú tienes que tener una materia prima que si no tienes en el inventario, pues tu negocio no va a funcionar. Igualmente funciona en un negocio de mercaderos en red. ¿Por qué? Tienes que ver cuál sería tu materia prima. Tu materia prima en un negocio de mercaderos en red, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es el producto, no son las botellitas, no es el achir, no es el amalaki, no es nada de eso. Esa no es la materia prima que tú tienes en un negocio de mercaderos en red. En un negocio de mercaderos en red tu materia prima es la gente y la gente es la que hace que tu negocio crezca. Por eso esto se llama mercaderos en red. Es el mercaderos viral, es el mercaderos que se mueve persona a persona, boca a boca y es el mercaderos más efectivo y más explosivo que hay, sencillamente. Simplemente porque se mueve de boca en boca y de boca en boca es como el chisme y el chisme es lo más rápido que hay para moverse. Mi lista es mi principal herramienta. Acuérdense de esto. Yo les aconsejo, yo tengo una lista de más de 3.500 personas que son apenas mi mercado caliente y siempre le digo a mis equipos, hagan su lista, hagan su lista. Lo primero que usted debería hacer para estar en su y en cualquier red de mercaderos es una lista de prospectos. La lista más amplia que usted pueda tener, ¿ya? Toda la gente que usted conoce del colegio, de la universidad, de la iglesia, de los diferentes colegios que usted tuvo, de las diferentes universidades, de los diferentes salones en los colegios y universidades. Toda la gente que usted tiene en su familia, todos los amigos de la zona donde usted vive. Si usted se ha mudado varias veces, háganos allí. Usted ha asistido al gimnasio, al curso de repostería, al curso de internet, a todos los cursos que usted haya ido, diplomados, maestrías. Si usted se da cuenta y usted es juicioso con lo que le estoy diciendo, usted puede hacer una lista facilito, facilito, de más de 2.000 personas sentándose una mañana a hacerlo. Eso es lo que usted podría comenzar a hacer. Si lo hace juicioso. Porque su lista es su principal herramienta, se lo voy a poner así. Digamos que usted tiene un negocio de zapatos y usted se va a una feria donde nadie tiene zapatos y usted se lleva únicamente cinco pares de zapatos y en el desfile pasan más de 2.500 personas. Pues usted solamente va a poder vender cinco pares de zapatos y esos cinco pares de zapatos le van a durar 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Cuando usted se da cuenta, su materia prima entonces serían los zapatos. Los zapatos serían su materia prima. En un negocio de mercado en red, su materia prima es la gente. Por ende, si usted hace una lista solamente de cinco personas, pues su lista va a ser muy corta y su negocio va a durar muy poco. Porque usted no está enfocado en lo que realmente es importante y es el tema de la prospección. Prospección es todo el tiempo estar hablando del negocio. Prospección es entregar tarjetas de presentación. Prospección es ir a un gimnasio y estar hablando de los temas del producto. Y estar recopilando datos de mucha gente todos los días. Como decía allí, todos los días sí o sí se amplía mi lista. Si ustedes trabajaran conmigo todos los días, se van a dar cuenta que en mi maletín de suite, todos los días van a haber cinco o diez tarjetas nuevas que yo recojo en la calle de gente que puede ser prospectos para mi negocio. De esa manera mi lista va a ser cada vez más grande. No solo el celular. El celular es bueno, pero es bueno que usted también recoja alguna información de cierre. Como por ejemplo, la mayoría de la gente no se encuentra conforme con su trabajo. De pronto el sueldo no es tan bueno. De pronto el jefe no es la persona que más quisieran tener al lado todos los días. Y así. Esa información es información que usted le sirve para el cierre. Todo ese tipo de información es bueno que usted la vaya recopilando. Y ojo con esto. Prospectar no es presentar. A veces uno quiere, cuando conoce a una persona prospectándolo, quiere presentarle todo el negocio de suite. Y prospectar no es presentar. Prospectar es simplemente recoger datos. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando usted en la prospección está tratando de recoger o de hablarle absolutamente de todo, de lo que es suite, usted simplemente está perdiendo la oportunidad de darle más información y darle valor a su negocio. Cuando usted simplemente le da un tip donde le dice, mira, tengo una oportunidad muy buena para ti, ya que estás buscando opciones de ganar dinero adicional, ese tipo o esa persona va a ir a la presentación que usted quiere hacer. Esa forma te da una herramienta más para recolectar datos y hacer presentaciones todos los días. Para ustedes de pronto que están en México, yo sé que en México mueve muchísimo producto. De pronto sigan haciéndolo porque obviamente si uno vende producto y ya tiene un mercado cautivo, muy bien. Pero sí les recomiendo, comiencen a prospectar gente de mercadeo en red, gente que quiera hacer negocios porque hay mucha más gente buscando generar ingresos que gente invirtiendo en su salud, aunque no debería ser así contradictoriamente. La mayoría de la gente en mi país, en Colombia, no pensamos en nuestra salud, sino cuando ya estamos enfermos. Pero la mayoría de la gente sí pensamos en ingresos adicionales. En mi caso, por ejemplo, yo ingresé a suite en una situación financiera bastante complicada, pero ya hoy soy un enamorado del producto. Hace más de dos años consumo el producto todos los días, me encanta. Y hay testimonios impresionantes de SRI, sobre todo de la Malachi, que es el producto que tenemos en Colombia, en toda Colombia, esparcido por la cantidad de gente que mueve el negocio. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Prospecten con temas de negocio. Hay oportunidades que ustedes le pueden ofrecer a muchísima, muchísima, muchísima gente. Ese sería el primer punto, prospección. Lo primero que tengo que hacer entonces es prospectar. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Acuérdense, en cada uno de los puntos que les estoy diciendo, acción masiva. Todos los días debo hacerlo. Si todos los días hago eso, pues todos los días tengo más gente en mi lista. Y de esa manera, alimento mi lista, alimento más mi lista y siempre voy a tener gente para presentarle el negocio de suite. El segundo punto sería la invitación efectiva. ¿Qué tengo que hacer yo? Invitar a esa persona que ya prospecté a algún tipo de presentación que yo haga. Yo sé que en cada uno de los mercados de Latinoamérica hay diferentes formas de presentar el negocio. Sé que en México hacen presentaciones grandes, cada 15 días, cada semana, cada mes. En diferentes partes de Colombia es así. En Argentina están comenzando, en Estados Unidos también tienen. En cada mercado hay. Entonces, lo primero que yo le aconsejo es contáctese con la persona que está liderando su organización, su equipo. Contáctese con él. Averigüe cuáles son los eventos que están manejando y apréndase un buen guión para llamar a la gente para hacerles la invitación a esa presentación. Eso sí les quiero decir, si usted hace su negocio desde cero y comienza a prospectar y a presentar a usted mismo, déjeme decirle que va a tener una oportunidad muy grande de hacer que su negocio crezca. Por ejemplo, y aprovechando que están en la sala, qué bueno que están Álvaro y Gloria Bultrago, qué chévere verlos por aquí. ¿Qué hace? Ah, bueno, no nos vemos desde Chicago, que nos vimos creo que fue en unero o en febrero en la casa, en el apartamento de Bill Pabú. Cuando nosotros, Blanca y yo, iniciamos en el negocio de Street, lo primero que hicimos, porque realmente en la presentación lo entendí muy mucho, lo primero que hicimos fue buscar quién nos explicara cómo funcionaba el plan de prosperidad y Álvaro y Gloria creo que durante tres o cuatro noches nos explicaron todo cómo funcionaba el plan de prosperidad. Entonces, en la primera semana quedamos totalmente capacitados para hacer nuestras presentaciones y déjeme decirle que nadie, ni una sola persona, me enseñó a mí a hacer una presentación de negocios de Street. Eso se lo recomiendo yo a usted, que tome el liderazgo de su negocio, lo aplique y comience a ejercerlo. Para eso usted tiene que empezar a aprender a llamar, porque a veces usted no sabe llamar y entonces le da miedo y tiene su lista ya hecha, pero no llama. ¿Cómo es el mejor guión? Estos son tips que yo le voy a dar. Yo no le voy a dar un guión para que usted lo haga como yo quisiera. Le voy a dar estos tips para que usted apunte su guión, establezca su guión escrito, usted lo aprenda y comience a manejarlo de la mejor manera. Lo primero que usted tiene que hacer es darle valor, urgencia, algo que perder y tiene que tener la agenda en mano. Cuando usted ya sabe esto, usted por simple sentido común establece un buen guión. Le voy a dar un ejemplo. En mi caso no me gustaría, por ejemplo, que me llamen a decirme, hola Juan Fernando, ¿cómo estás? Quisiera hablarte sobre un buen producto que estoy trayendo a Colombia. ¿Sabes por qué no me gustaría a mí Juan Fernando Mendoza que me dijeran eso? Porque de una vez me están diciendo yo te quiero vender un producto. Y déjeme decirle que a la gente no le gusta que le vendan cosas. ¿Ya? Entonces la gente a una presentación como esa muchas veces no asiste porque no le es de su interés. Ya hablamos de eso. Un mercado muy grande es el de gente que está buscando ingresos adicionales. Un mercado mucho más pequeño es de los que invierten en su salud. Es mucho más pequeño el mercado. Entonces, por sentido común, establezca su guión de manera que si usted lo llamaran como usted va a llamar, usted de pronto iría a esa reunión. Esa es la mejor forma, el sentido común. Cuando usted escucha su guión y haga de cuenta que lo están llamando con ese guión y usted dice, no, yo no iría a esa reunión ni por equivocación, pues ese no es un guión que va a servir. ¿Vale? Establezca su mejor guión. Lo primero que tiene que hacer es saludar. Como siempre saludar. Rompa el hielo, hola, ¿cómo estás? Tu tía, tu prima, tu vecina, tu mamá, ¿cómo está la familia, etcétera? Bueno, te llamo para y genero expectativa. ¿Cómo genero expectativa? Yo me he especializado en vender una sola cosa. Juan Fernando Mendoza. Una sola cosa. Para usted, con lo que usted se sienta bien. Puede ser el producto, puede ser el Christian Dior, puede ser la marca de Chopra, puede ser Chris Garner y la película en busca de la felicidad, puede ser Bill Farley, puede ser un proyecto, un negocio. Mire, déjeme decirle, no se encasille. Lo que usted quiera, pero que sea atractivo para la otra gente. ¿Vale? Crea una expectativa. En mi caso, yo solamente llamo diciendo, mira, tengo una propuesta de negocio muy interesante y tengo que verme contigo urgentemente. Puedes mañana o pasado mañana. ¿Bien? Así hago yo mi llamada. Y hay gente que me pregunta, Juan, ¿y si es un médico, cómo lo llamo? Igualito. Y hay gente que me dice, ¿y si es un gerente, cómo yo lo llamo? Igualito. El guión sirve para toda persona, porque todos somos seres humanos, así seamos médicos o gerentes o enfermeros o veterinarios, al que sea. Llámelo igualito y se va a dar cuenta de una cantidad de cosas que le voy a decir a continuación. Ya después de que usted saludó y creó una expectativa, usted tiene que concretar. Agenda una reunión. Puede ser una reunión en su casa, en la casa de la persona, una presentación en un centro comercial, en un salón de conferencias que van a dedicarla con un grupo, una conferencia virtual. Eso sí le digo, usted tiene que tener definidas cuáles son las fechas y horas en las que usted puede trabajar para poder agendar la cita inmediatamente. Siempre de doble alternativa. ¿Qué es doble alternativa? Bueno, Carlos, ya que nos vamos a reunir, tú puedes el martes o el miércoles. Eso es doble alternativa. Cuando yo voy doble alternativa, la gente solo tiene chance de decirme martes o miércoles. Ok, el miércoles, perfecto. ¿Puedes en la mañana o por la tarde? Él me dice por la tarde. Ya lo agendé. ¿A las cuatro o a las seis? En tu casa o en mi casa. Esa es una muy buena forma de concretar una cita. Ya después de que usted tiene la cita, por favor, cuelgue en menos de 90 segundos. En menos de 90 segundos usted debe volverse bueno haciendo este tipo de llamadas. Vamos avanzando entonces. Lo primero que tengo que hacer es prospectar, tener una lista cada vez más grande de gente para presentarle al negocio. Luego de esto lo llamo, pero para llamarlo tengo que tener establecido un guión. Si yo hago muchas llamadas, pues voy a tener muchas presentaciones. Si tengo muchas presentaciones, seguramente voy a tener muchas posibilidades de cierre. Entonces, lo primero que hago es establecer mi mejor guión. Aprendo a invitar un evento y aprendo a usar la tecnología. Mira, hay mucha gente que todavía no maneja la tecnología. Y está bien. O sea, puede ser que usted no haya estudiado ni se haya metido en un computador, pero mi recomendación es si usted quiere comenzar a hacer esto en grande, métase en la tecnología. Mire, gracias a esta tecnología tenemos un montón de gente conectada de muchas partes del mundo. Si no tuviéramos esto, tendríamos que hacer una inversión muy grande en tiquetes, en hoteles y en salones para poder hacer una conferencia como esta. ¿Ya? Por ejemplo, yo hoy tengo un equipo comenzando en Argentina, en Panamá hay un equipo bastante fuerte, en Nicaragua hay un equipo empezando, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en muchas ciudades de Colombia. Déjenme decirle que yo no he ido al 90% de estos sitios presencialmente. No he ido. Porque ni el tiempo me alcanza ni el dinero para estar viajando a todos los lugares a la vez. Pero la tecnología hace que usted pueda capacitar a toda la gente en simultánea economizándose mucho tiempo y dinero. ¿Ya? Eso es el tema de la invitación efectiva. Bueno, vámonos a un tercer tema que sería el tema de objeciones. Y a diferencia de mucha gente, pues que son líderes que saben mucho de temas de negocios de mercado en red, de ventas y todo esto, yo difiero un poquito en el tema de objeciones. A mí no me gusta enseñarle a usted a debatir objeciones. ¿Sabe por qué? Porque la única objeción que no tiene respuesta es la que usted y yo tenemos en nuestra mente. Es así de sencillo. Y recapitule usted un poquito en el tema de las objeciones que le hayan presentado en cualquier evento en los negocios y verá que tengo la razón. Mire, a veces nos volvemos tan técnicos, tan básicos, que queremos que todo lo tenemos estructurado aquí y entonces nos enredamos y nos enredamos tanto que sencillamente no respondemos. Mire, las objeciones no existen. Hay una niña en mi edificio, donde nos acabamos de pasar a vivir aquí en Medellín, que hace poco me la encontré a una niña más o menos de 9 a 10 años que me estaba vendiendo galletas. Y para yo comprobar este punto que le estoy diciendo, me puse a hacerle preguntas y objeciones y me puse a molestarlas y decirle, no, mira, a mí no me gustan las galletas porque a mí me gustaría más si las galletas fueran azules. Y ella se inventó la contra para esa objeción. Y me decían, no, es que las azules yo no sé qué y por aquí, no, pero es que me gustaría si no tuvieran tanto polvo. Y ella me decía, no, por aquí y por allá. ¿Sabe por qué? Porque ella sentía su negocio, que era el negocio de las galletas, lo quería y lo quería sacar adelante. Yo simplemente la estaba molestando. Porque la verdad, usted ve una niña de 9 años vendiéndole galletas y nada, o sea, ¿quién tiene el corazón para no comprarle unas galletas a una niña de 9 años? ¿Sí? Una niña bien bonita. Entonces le pregunto yo, ¿y por qué estás vendiendo galletas? Y me dice, simplemente es porque mi familia quiere irse para Arabia Saudita y yo quiero ir con ellos, pero eso es muy caro, entonces estoy recogiendo el dinero. Y ahí sí, ¿quién le va a decir que no a esta niña? ¿Me entiende? Pero esa niña que tiene 9 años no tiene objeciones en la cabeza simplemente porque no se sabe una cantidad de teoría que a veces nos tratan de meter. Cuando usted tiene tanta teoría, a veces se vuelve obsoleto. Le voy a dar otro ejemplo para que me entienda. Yo fui campeón nacional de natación en Colombia y en Venezuela. Cuando yo entrenaba, también en simultánea daba clases de natación a niños con síndrome de Down a niños menores y también dediqué enlaces de natación a adultos mayores de 50 a 70 años, ¿ya? Los niños en dos sesiones ya estaban nadando. Era impresionante. Incluso con los niños de síndrome de Down o retraso mental o cosas así, en menos de una semana todos estaban nadando. Una persona adulta, tan solo para poder sumergir su cabeza en el agua, se podía tardar una semana sin nadar, solo sumergir su cabeza en el agua. De lo que estoy hablando es que uno va pasando los años y se vuelve o llena su cabeza de una cantidad de cucarachas que para lo único que le sirven es para darle miedos a usted, ¿ya? Igual son las objeciones. Usted a veces se las mete en la cabeza y comienza a meterse en la cabeza las objeciones y a veces usted mismo es el que le pone las objeciones a la persona que tiene enfrente. Por ejemplo, me voy a dar ya casos de Strip. Cuando yo inicié en el negocio de Strip, la primera caja que yo vi de producto se demoró más o menos 4 a 5 meses en llegar porque la compañía no estaba en Colombia. Nosotros tuvimos el, digamos, el coraje de traernos esto a Colombia sin que estuviera por acá. Y en ese tiempo, pues, se montó un equipo bien grande y fue creciendo y durante ese tiempo comenzó a nacer una objeción muy fuerte en mi cabeza y era que la gente no sabía a qué sabía Strip, el producto, cómo sabía. Y yo comencé a metérmelo en la cabeza y adivine qué pasó en las presentaciones. Todas las personas me preguntaban a qué sabía Strip. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía la objeción en la cabeza. Pregúntese usted. Ay, mire, la gente con Fernando aquí no tiene plata para invertir. ¿Sabe qué? Eso pasa en su ciudad. En la mía, todo el mundo es millonario y todo el mundo invierte en C. ¿Ya? Juan, aquí la gente no tiene tarjeta de crédito. En su ciudad pasa eso. En la mía, todo el mundo tiene tarjeta de crédito y me pagan en la mesa. ¿Ya? Somos muy dados a estar generalizando y diciendo, la gente tal cosa, la gente tal cosa. Le voy a dar la última para cerrar el tema de las objeciones. Ahorita estamos viviendo en Medellín, Colombia, que es una población acá muy grande y que me ha gustado mucho. Es de gente muy linda. Pero hay un paradigma muy fuerte que dice que la gente de Medellín es muy regionalista. Y regionalista significa que los que no son de Medellín no los aceptan, ni los quieren, ni les ponen atención. Entonces, hace poco tuve una reunión con unas personas del equipo que me decían, es imposible que tú hayas ido a Medellín y tengas el éxito que tienes. Yo le dije, ¿y por qué? Porque es que en Medellín la gente es muy regionalista y allá no sale adelante ningún negocio que no sea de Medellín. Y yo le dije, en tu Medellín pasa eso. En el mío la gente es impresionantemente acogedora. Me han tratado como si fuera de la familia y mi negocio va creciendo de una forma impresionante. ¿Ves? Las objeciones las tiene uno en la cabeza. Yo le invito a que usted se vuelva un niño, se quite todas las objeciones que tenga y haga sus presentaciones con lo que le estoy diciendo. Todo el mundo tiene el dinero, todo el mundo tiene plata, todo el mundo le gusta salir, todo el mundo quiere ganar dinero con usted. Y verá cómo comenzamos a irnos muy bien. El último ejemplo. Hace tres o cuatro meses, más o menos, nos vinimos a vivir a la ciudad de Medellín. Y hace tres o cuatro meses hubo unos inconvenientes con el tema del producto aquí en Colombia, en toda Colombia. Y en Colombia sencillamente hay mucha gente que dice, no, el producto, si no llega el producto yo no trabajo y no sé qué. Y entonces hay gente que dice, no, esto no va a crecer porque no hay producto. Yo sé que el producto va a llegar, va a llegar la otra semana, ya la mayoría de gente le ha llegado. Pero déjeme decirle que en esos tres meses mi negocio creció un 400%. Yo, gracias a Dios y al trabajo mucha gente llegué a nueve estrellas. Mi esposa Blanca estuvo a punto de llegar a las ocho estrellas y no teníamos el producto en Colombia. Por eso le digo, en su Medellín, en su negocio, en sus ciudades, ¿qué pasa eso? En la mía, vamos para arriba, ¿ya? Y usted comienza a tener esa actitud positiva y verá cómo se le va el negocio disparado. Quítese las objeciones de la cabeza. Así es, es sencillo. Quítese las objeciones de la cabeza. Muy bien, vamos a seguir. Cualquier tipo de objeción, la que se invente el prospecto, la que quiera, ninguna tiene, ninguna tiene, o todas tienen respuesta más bien. Seguimos, cierre, vamos a cerrar. Entonces, prospecto, invito a la gente para presentarle el negocio. Sé que no hay objeciones, ahora cierro, tengo que cerrar. A mí no me pagan por andar comunicando, no me pagan por decir que el producto es muy bueno, que es muy bonito, que es rojo, que el negocio es chevrísimo, que me fui a Cancún. No, no me pagan por eso, me pagan por cerrar. Ahora, déjeme decirle una cosa, si yo no cierro, hay alguien más que lo cierre. Si yo me voy a México ahorita y le comento a 40 personas a alguien sobre el negocio, pero no cierro ninguno, déjeme decirle que llega cualquier Silvias y Fuentes en México y cierra todos esos negocios como una campeona. ¿Ya? A usted le pagan por cerrar. Yo le voy a dar simplemente unas herramientas para que a usted, pues, le sea un poco más fácil el tema del cierre. A ver, cuando usted ya hizo la presentación, simplemente concéntrese, por favor, en el cierre. Y el cierre son estas tres preguntas. La primera pregunta, ¿te gustó más el producto o el negocio? Cuando usted hace doble alternativa, sencillamente la gente tiene dos respuestas. Hay unos que le van a decir el producto, hay otros que le van a decir el negocio, hay otros que van a decirle los dos. En cualquiera de los tres casos, intrínsecamente le dijeron sí. Ya por primera vez te dijeron sí. Voy para adentro. Ok, segunda pregunta. ¿Con qué paquete vas a entrar? ¿500 o 1000? Doble alternativa otra vez. Si te dice 500, te dijo que sí. Si te dice 1000, te dijo que sí. ¿Por qué solo pongo esos dos paquetes en mi diapositiva? Porque en mi Medellín, en mi Colombia y en mi negocio, en toda Latinoamérica, la gente entra con el paquete de 1000 dólares. ¿Por qué solo con el paquete de 1000 dólares? Porque hoy, gracias a AK, que es un tremendo presidente que nos llevó a la compañía, nos puso la promoción que acaba de mostrar Ernesto Franco, con el 40% de bono de inicio rápido, donde yo gano ingresos por el 40% cada que a pedir una persona. Y esa promoción es impresionante. Entonces, cuando yo transmito eso, la gente dice, no, no vale la pena, sino entrar con el paquete de 1000 dólares, que es el que más porcentaje me da. Por eso, hoy tenemos en Medellín una persona, por ejemplo, como Sandra La Verde, que en una semana se subió al rango de 4 estrellas y generó un poco más de 4.500 dólares en comisiones en su primera semana de hacer el negocio de estrellas. Y déjeme decirle que en cualquier empresa, negocio o empleo que usted tenga para ganarse 4.500 dólares semanales, eso es casi imposible, y menos con una inversión tan ridícula como 1000 dólares. ¿Ya? ¿Con qué paquete va a sentar? 500 o 1000. ¿Qué te dice la persona? 500 o 1000. Ya te dijo que sí. Y la última pregunta. ¿Con qué tarjeta vas a pagar? Visa Master América. Y ya está. Eso es. Visa Master América. Hay gente que le da miedo pedir la tarjeta de crédito. Hay gente que me pregunta, y Juan, ¿y cómo haces para que te den la tarjeta de crédito? Déjeme decirle que yo tengo varias personas en diferentes partes del mundo que me han pagado en street con tarjeta de crédito sin conocerlas por el Facebook y me han dado sus datos. No, Lady, no es solo con tarjeta de crédito, pero es la mejor forma porque el autoconsumo queda ligado inmediatamente a la tarjeta de crédito y así se pueden hacer todos los autoconsumos y todo se hace por allí. Esa es la forma que yo uso para el cierre. Espero que esto les haya servido. Son tres preguntas. ¿Te gustó más el producto o el negocio? ¿Con qué paquete vas a entrar? ¿500 o 1000? ¿Con qué tarjeta vas a pagar? Visa Master. ¿Bien? Eso es. Y por favor, cuando usted esté en el cierre, olvídese de ampliaciones de otros temas, olvídese de temas familiares, cierre, cierre. Y verá cómo comienza a tener resultados mucho más rápido. Al final de la presentación, usted debe saber los siguientes temas. ¿Me dijeron que sí o me dijeron que no? Si usted le dijeron voy a pensarlo, déjeme decirle que normalmente voy a pensarlo es, yo no voy a entrar así, pero no te voy a contestar más el teléfono. Y ya está. ¿Con qué paquete va a comprar? Es importante saber qué paquete compra la persona. ¿Cómo va a ser el pago efectivo, tarjeta, va al banco, va a pedir un préstamo, se lo va a pedir a la mamá, a la tía, a la vecina, qué sé yo. ¿Cuándo va a ser el pago? ¿Cuándo ya, en este momento, mañana, la siguiente semana, me pagan en 15 días el sueldo? La respuesta que sea, pero usted tiene que tener claro cuándo le van a pagar y cuál y cuándo va a ser su segunda cita. Su segunda cita es el involucramiento que usted va a hacer en el negocio, ya sea que ya entró Astrid, o sea que todavía no ha entrado, pero ya tomó la decisión. Ese es el punto de cierre. Espero que estén tomando nota para que lo apliquen inmediatamente en sus negocios. Un tema que puse allí que me importa, que me parece muy importante es las conductas del nuevo. Siempre edifique, todo el tiempo esté edificando a la persona que le va a ayudar en la presentación. Si es que ustedes lo están apoyando en una presentación, todo el tiempo edifique a la persona que va a dar la conferencia virtual o la conferencia presencial. Edifique. Edificar es simplemente hablar de una manera constructiva de otras personas. En Latinoamérica y en el mundo la mayoría de gente no está acostumbrada a edificar, sino incluso a desedificar. Para hablar mal de la gente estamos súper bien, pero para edificar normalmente no somos tan buenos. Yo le invito a que comience usted a edificar, comience a aprender a hablar bien de la gente. Edificar es lo que hizo Ernesto Franco cuando inició la presentación para conmigo. Lo que hizo fue hablar de lo que yo he hecho en el negocio y me edificó. Y gracias a Ernesto Franco, que es un gran amigo, una persona que apreciamos muchísimo, Franquita y yo. Edificar, por ejemplo, aprovecho otra vez que están Álvaro y Gloria Buitrago acá en la sala. Álvaro y Gloria son unas personas que, digamos, que iniciaron el negocio de STRI de la nada, con muchos inconvenientes a mí como nosotros. Y de pronto fueron las personas que, por casualidades o causalidades, como se quiera llamar, trajeron el negocio de STRI a Latinoamérica por medio de Norman Cornejo. Y ellos con Norman Cornejo fueron los que me firmaron a mí en el negocio de STRI. Y me dieron algunas bases para iniciar. Estas personas se merecen toda su edificación porque sencillamente ellas hicieron que esto creciera. Edifique a sus líderes, edifique a los eventos, edifique todo lo que hay que hacer para que vea que hay un cambio de mentalidad en muchas cosas. Tengo mis herramientas. Es importante que usted, por ejemplo, tenga los sachets de muestras, las muestras del producto, para que en cada presentación usted entregue las herramientas de su negocio, una degustación. Que tenga unos brochures del producto, que tenga brochures de información de STRI. Todo ese tipo de cosas, esas herramientas, usted las debería tener. Y es muy, muy, muy importante que usted tenga, que usted apoye en el cierre a la presentación. Es muy, muy, muy importante que usted apoye en el cierre a la presentación. Porque usted es el amigo de la persona que invitó. Yo a veces me quedo corto en tratar de apoyar el cierre porque si apoyo un poco más, la otra persona va a sentir que lo estoy acosando. Pero usted como amigo, si le puede decir a la persona, dame la tarjeta, vamos para adelante que una inversión tan pequeña justifique. Y más cuando es un producto de por medio tan bueno. Y vamos a ganar plata juntos. Apoyen el cierre. Esas son conductas que usted debería seguir de pronto. Y seguimos. Y vamos terminando aquí. Involucramiento. Involucramiento. Déjeme decirle que yo trato de no hacer seguimiento, sino involucramiento. Aprendo a hacer acuerdos de segunda citas. Por ejemplo, una conferencia como esta, es una conferencia que usted debería decirle a la gente que ya le presentó el negocio, entra a la conferencia de Lula. ¿Sabe por qué? Porque esa conferencia, esa persona va a recibir información que le va a servir para cerrarse. Para decir que sí al negocio. O para decir definitivamente yo no quiero estar allí. Cualquiera de las dos, no se preocupe. A veces hay gente que dice, no Juan es que con esa capacitación me rajaste a mucha gente. La verdad, mire, el que se va a rajar en frío, o sea, el que no va a continuar en frío, igual no iba a continuar así, o sea, que se lo vio Juan, o se lo vio Pedro, o se lo vio el que sea. Simplemente usted haga volumen. Acuerdo de cierre es una segunda cita. Usted se puede reunir con la persona otra vez para explicarle el plan de pagos, para explicarle cómo hacer el negocio, cómo hacer llamadas, cómo hacer una lista. Ese tipo de cosas es información que usted le puede dar para que su negocio crezca. Cuando usted involucra a la gente le está dando mucha información para que ellos tomen una decisión. Ojo, hay gente que ya inició en SRI y usted no lo involucra. Y cuando usted no lo involucra esa gente no sabe qué hacer. Y en poco tiempo, pues va a decir, no, yo ya no sé hacer este negocio. Esto está muy difícil porque usted no lo está involucrando. Aprendo a manejar mi agenda, tengo que tratar de trabajar con varias personas y trabajo con los que quieren. Uno de los tips que quisiera darle es, trabaje con el que quiere, no con el que usted quisiera. ¿Qué significa eso? Hay gente que a veces quiere trabajar con personas que definitivamente no van a hacer SRI. Y yo sé, yo sé que a usted le ha pasado y a mí me ha pasado. No, es que si fulanito trabajara, mira los contactos que él tiene, podría ser buenísimo. Sí, pero él no quiere. Hasta que él no quiere, usted no va a poder hacer nada para que él quiera. Yo trabajo con los que quieren, con los que me llaman. Yo tengo gente que me llama tres y cuatro veces al día y a veces por la noche y a veces de madrugada. Definitivamente esos que me llaman así son los que quieren y con esos trabajo. Con los que me llaman una vez al año para quejarse, con esos pues no trabajo. Trabajo con los que quieren. ¿Sí? Manejo mi agenda. Estoy enterado de qué horas al día, qué días a la semana puedo trabajar en SRI. Porque puede ser que yo sea empleado, puede ser que yo sea empresario, que tenga otras ocupaciones. Entonces trabajo con los que quieren. Y en el tiempo que yo dispongo para eso. Y definitivamente organizo ese seguimiento. Hago un listado de la gente que estoy atendiendo, que le estoy presentando, del compromiso que hice con ellos para que mi negocio evolucione. Nunca, pero nunca, me quedo esperando que una persona pague. Nunca, pero nunca, me quedo esperando que el que ya pagó trabaje. Nunca. Todos los días prospecto, todos los días presento y si todos los días puedo firmar gente, todos los días firmo gente. ¿Bien? Eso es importantísimo. Mucho ritmo, mucho volumen. Si usted hace eso va a ver cómo funciona. Tu segunda cita la puedes hacer con tu offline. El que te patrocinó en el negocio de Sri. O alguien de más arriba. Con el que quieras que te apoyes. Si estás muy nuevo, puedes presentarle un plan de acción. Enseñarle cómo se hace el negocio. Invitarlo a presentaciones virtuales como esta. O presenciales que haya en tu ciudad. Los entrenamientos. Eventos de la compañía. Mire, estamos calificando en este momento para irnos a Perú con la mayoría de gastos pagos en el mes de enero. 15 o 20 personas calificadas que nos vamos para Perú. Esta semana, este domingo, estamos cerrando el mes de agosto para calificación para irnos a Perú. Y hay gente que todavía se está quejando que el producto, que las comisiones, que si llega, que no llega. Mire, el producto, las comisiones, todo va a llegar, todo se va a solucionar. Pero si usted califica a Perú, yo en agosto, usted tiene septiembre y octubre para calificar a mucha gente de su equipo. Sígame la corriente y déjese enseñar por los que ya hemos recorrido un poquito más el camino. Cuando usted califica una academia de liderazgo, su negocio cambia rotundamente. Pero si usted califica a toda su gente, su negocio se va a disparar de una forma impresionante. A la academia de liderazgo de Bogotá, que fue a comienzos de este año, de mi equipo fuimos más o menos 10 personas calificadas únicamente. Pero ya fueron 10 personas calificadas. A la academia de Cancún fuimos 29 personas calificadas, el triple. Y déjeme decirle que estoy seguro, y le pongo el reto a todos los que están de mi equipo en esta sala, que a la academia de Cancún no vamos a ir menos de 80 personas calificadas. Estoy seguro que eso va a pasar. Y póngale cuidado a ver si no pasamos los 100. Ernesto, espero que me estén escuchando porque van a tener que comprar muchos tiquetes y muchas habitaciones en Perú y en Lima y hacernos todo bien chévere porque nos vamos mucha gente de toda Latinoamérica para Perú. Vamos a hacer una fiesta latinoamericana. Cuando usted promueve con ese entusiasmo, la gente de su equipo se va a impregnar de eso mismo y van a comenzar a querer ir a los eventos de la compañía. Y cuando los eventos de la compañía tienen la fuerza que están teniendo hoy los eventos que tiene SRI, mire, no hay nada que hacer. Esto se va a ir al billón de dólares rapidito. Bill Fowley nos puso una meta, 5 millones de dólares. Y estoy seguro que antes de diciembre la vamos a estar cumpliendo. Aprende a hacer segundas citas, invite a la gente a todo, invite a la gente a todo y verá cómo comienza a rodar su negocio. Organizo mi seguimiento. Bueno, ahí no se alcanza a ver mucho, pero básicamente usted puede hacer un Excel, un papel, un cuaderno, donde tiene un seguimiento de su gente. Básicamente lo que necesita es el nombre, teléfono, cuándo le presentó el negocio, cuándo fue su segunda cita y qué compromiso hizo con esa persona. Eso es lo que necesita en ese Excel para hacer el cuadro de seguimiento y manejar todo. Muy bien, claro que sí, Aida. Nos vamos de Ecuador y de todos los países de Latinoamérica. Y por último, el último punto, independízate. Aprendo a duplicar lo básico. Todo lo básico que le estoy diciendo lo hago de una forma sencilla con mi gente. Yo no me complico mucho. Lo hago de una forma sencilla, pero les enseño a hacerlo. Porque no es solamente lo que yo estoy haciendo en este momento decirle a usted cómo debería hacerlo, sino que lo hago con la gente. Cuando yo lo hago con la gente, estoy dando ejemplo. Y cuando doy ejemplo, la gente da ejemplo a los suyos. Y cuando esto se duplica, pues su negocio anda. Nosotros nos fuimos para Cancún. Estuvimos en Costa Rica, el país de la pura vida, como habían unos que me saludaban por allí. Estuvimos en Costa Rica un fin de semana. Y estuvimos 10 días en Cancún. Durante esos 12, 15 días que estuvimos por fuera, prácticamente no hicimos absolutamente nada del negocio de Sri. Y en esos 10 días, déjeme decirle que nos generamos, o por mi cuenta, me generé más de 8000 dólares en comisiones por Sri. Eso se llama duplicación. Yo no hice absolutamente nada. Pero ese dinero igual llegó. Y ahí es donde los negocios de mercadillo en red se venden muy, 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 muy bien. Y se vuelven súper lindos. Porque hay mucha gente que le gustaría tener una pensión. ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que comenzar a hacer en Sri. Cuando usted hace independencia, duplica todo lo básico. Le enseña a la gente. Maneja las herramientas. Le enseña a la gente a duplicar el tema del consumo. Que todo el mundo consuma. Que tenga su oficina virtual. Que todos vayamos a los eventos. Y cuando usted duplica todo eso, no hay ninguna otra posibilidad, sino que su negocio crezca y crezca multiplicado maravillosamente. Eso es una verdad absoluta. Y ya para cerrar, simplemente quiero dejarlos con este mensaje. Solo cuando tomes la decisión de ser el líder de tu negocio y hacer que las cosas pasen, tu negocio crecerá exponencialmente. Solo cuando tomes la decisión de ser tú el líder. Voy a explicar esta frase porque hay gente que no me entiende y gente que cree que uno desedifica al líder con eso. No. Creerte el líder es creer que tú puedes hacer las presentaciones. Creerte el líder es creer que tú puedes dar una capacitación. Creerte el líder es aprender todo lo que yo te estoy enseñando para que lo dupliques. Creerte el líder es que cuando tú tengas una persona en México, no me preguntes a mí, ¿Quién hay en México para que me apoye la gente? Sino que tú tomes el liderazgo y la batuta de tu negocio y digas, yo soy el líder de México. Comiences a hacer videoconferencias y en algún momento tomes un avión y te vayas para México. Es tu negocio. No es el negocio ni el de arriba ni el de al lado. Es tu negocio. Solo en el momento en que tú tomas la decisión de ser el líder de tu negocio, tu negocio se va a estallar. Se los digo por experiencia. Ya hay un camino recorrido. Ya hay unas experiencias bien grandes. Ya ha habido que pasar por muchos retos para que esto pase. Hoy tú tienes la carretera pavimentada totalmente en el negocio de SRI. Hoy tú tienes el negocio mucho más sencillo. Tomamos el producto todos los días y hacemos que nuestro negocio crezca. Y siempre estamos enfocados en crecer, en apoyar a la gente y en hacer que esto sea una realidad no solo para mi familia, sino para toda Latinoamérica. Entonces espero que les haya servido esta información. Muchísimas gracias por haberme escuchado este rato. Espero que su negocio se dispare y bendiciones para todos. Muchas gracias a la compañía por este espacio. Ernesto, te agradezco en el alma. Seguimos en contacto. Un abrazo para todos. Me despido con esto. Bye, bye.